Una más Una más Una más Una más Una más Jodido, falla Jodido, falla Jodido, falla Jodido Jodido, falla 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 Jodido 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 Justicia para que Si no se jura por igual no hay nada que hacer Cual es la razón de que tu estes a ti Es que va contra mis principios coger por foseo Solo por esto me meten los años Música 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 Que me quise a Dios, no quiero más paz, soy el monstruo Me ha asustado a ti, mi amor En tu boca me ha asustado Me ha asustado a nuestro puño Conmigo, en tu vida, en tu vida ¡Conmigo! 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 Gracias a todos por estar esta noche. Gracias. Una más y las veces que haga falta. ¡Judido! 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 ¡Cuidados mucho! ¡Salud!